... Esa posición del mediocentro recuperador en el equipo de Cibao y fue una pieza insustituible en el plantel de Jorge Alfonso cuando va a llegar la primera amonestación será para Juan David Díaz que se ha llevado todo en el partido En la reiteración va a ver desde donde se desliza el colombiano Juan David Díaz para intentar quitarle la pelota al capitán Richard Davas Y no le gustó la sentencia y sobre todo la amonestación Jorge Alfonso levantó su incómodo con la determinación de encarnar Estamos con ustedes en CDN Deportes y regresamos el domingo a la señal televisiva con ese Pantoja San Cristóbal Mañana se une al equipo nuestro compañero Johnny Nieto con José Félix Gutiérrez y el domingo entonces estarán Santiago Chaco Martínez con Manuel Acevedo en ese La Vega OIM y el Condor El ex jugador Luis Díaz Esto se sorprende, ¿verdad? Esto tiene que sorprender a todos Juan David Díaz que, ya lo decía Esteban estaba molesto por la primera amarilla que le sacaron y ahora entonces Un minuto La asistencia Lo ha tenido todo el partido Asistencia amarilla, arroja Juan David Díaz que ha debutado Hablamos con Raimundo Félix que creo que la indicación al árbitro principal y este decidió sacar la segunda tarjeta amarilla O argumentaba que a mí me están pegando sin pelota y no, no dicen nada De su primer partido ante su afición Y decepcionada Sí, señor De parte del Mudo ¿Qué?